¿Qué querés estudiar? Licenciatura en Ciencias Físicas. ¡Ah, guau! El nombre complejo, muy lindo para decir que quiero estudiar Física. Nosotros tenemos 17, 18 años. Salimos del colegio y tenemos un mundo totalmente distinto. O sea, un trabajo o el estudiar, creo que falta eso también, el capacitar para poder trabajar de algo. Me contó mi mamá que quisieron abrir la puerta de mi casa. Y yo no estaba justo ese día, me había ido a dormir. Le dije a una amiga, no importa. Y nada, la sensación de que a mi mamá le pueda haber pasado cualquier cosa, porque aunque esté yo, yo no puedo hacer nada. Si entran tres tipos, todo armado. ¿Cómo andás vos? A mí, la verdad, lo estoy mirando y no lo puedo creer, porque si alguien le aconsejó esto para que lo voten, es la forma más pedorra de hacer una campaña, ¿no? Y me acordé, me retrotrajo a la de Macri, que herido y todo, metió el 41% de la vota y metía a 200.000 personas en la plaza, ¿no? Y le veo siempre, se lo ven a hacer a propósito, porque le hacen hacer cosas de mucha soledad, con mucha mancha de humedad, con mucha pobreza, muy espartano. Y la verdad que no... Yo creo... Yo tengo una visión. Creo que todo lo que él dijo de Cristina, Cristina se lo hace pagar de esta forma. En la humillación permanente, es el bastardeo permanente. O sea, nosotros no ganamos, pero vos quedás destruido de por vida por lo que dijiste. Fíjate lo que es la estampa, ¿no? La imagen de Alberto medio desparramado en la... Así como nosotros nos desparramamos y nos retas. Pero bueno, él es el presidente, Babi. Es todo decadente, es todo bizarro. No hay mucha euforia. Yo no veo mucha euforia de un presidente. Es todo bizarro. A ver, de lo que quieren explicar, ¿a qué quieren explicar? Bueno, yo soy el jefe de campaña. Te vamos a llevar a una escuela de Temperley y vos tenés que sentarte con los pibes, hablar. Nosotros te filmamos con los pibes. Qué lindo vino Alberto. Y los pibes están mirándolo como diciendo este es el que hace las cagadas. Este es el que nos dejó un año sin clase, dos años. Este es el que le cagó la guita a mi papá que tuvo que sacar la pyme, el kiosco. Este es... Ah, mirá, lo hacíamos más grandote. Esa es lo que te vende. ¿Entendés? El tema es que no veo... Vos imaginate si a un colegio... En otro momento iba un presidente. Se paraba. Se paraba el país. Pero bueno, ha cambiado la historia. Pero en una época, en una época, cuando empezó Alfonsín, que no era nadie, mi papá recién salía de Ilia, salíamos de un proceso. Y entonces Alfonsín hablaba. Y papá me llevaba. Y éramos siete. Los hermanos Storani. 12 años, 13. Íbamos y decíamos... Doctor Alfonsín, ¿qué lo trae desde el lugar donde nació hasta San Isidro? Vos lo decís, que no le importa a nadie. Y esto es lo mismo. A los pibes le dijimos, venía Alberto, pregúntele algo, hagan como que lo escuchan. Igual hay 22 pibes. Realmente le están haciendo un calvario feo. Según me dicen, Alberto no aguanta más, pero hay que hacerlo aguantar, señor. Esto de hago pito catalán, no. Lo vamos a apoyar, justamente lo vamos a apoyar nosotros, los que lo criticamos, por si no se enteró. No lo van a apoyar los que están haciendo por otro lado otras trapizondas y están tratando de armar otra historia y dejándolo a usted como un fusible. Creo que es la imagen. Claro. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, hablando de Alberto, te llevo a Formosa, porque viste que acá en Avenida Corriente tenés a Olmedo y portales. Vos, boludo, si vas camiando por la plaza y ves eso, ¿pegas una espantada? Viste que acá en Avenida Corriente tenés a Olmedo, portales, porcel, lo que está... Igual me pasó una cagada, pero bueno, no importa. Fijate lo que es Formosa, tenés a Perón, Evita, y mirá quién tenés con la guitarrita y su perrito. En la cabeza llena de mierda del gobernador de Formosa es Perón y Evita disfrutan la música que toca Alberto. Claro, claro. Mirá, 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 mirá. Dos perros. Mirá, mirá los dos perros. Yo nunca vi en una plaza un sillón de cuero. Por lo menos le hubieran puesto un sillón de caña. Claro. Pero... La sombra me... Pero... A mí la del aspecto de Alberto, con todo respeto, Alberto, yo te quiero. Es un borracho con una guitarra arriba de un tonel de vino, porque está arriba de un tonel sentado, con los dos perros que lo acompañan. ¿Viste un croto? Esa es la imagen que da. Es Dios que le ligera. Era mucho problema, Alberto, pregunto, ponerte un escritorio. Mirá, mirá el de atrás, está haciendo campaña. Mirá. Y Lira le dice, cortala, hace papelones. Hablando de escritorio, hoy hablé con las autoridades. Ah. Ajá. No nos van a poner un escritorio acá. Ahora cuando yo vuelva, no me dan la sorpresa de ver a los chicos con algo para apoyar. Mirá, este con el teléfono acá arriba. Todos estos papeles al pedo que ni no leen. Yo no, yo tengo todo ordenado. Vete el trajito y el tacho de lado. Podemos poner algo como tiene polémica en el bar. Hay un escritorio acá. Si ustedes me insisten... ¿Cuánto tenemos de programa? ¿Cuánto nos queda? Nos quedaba media hora. Medio, larga media hora. De programa. Hoy es viernes. ¿Quién nos va a hacer? No nos ve nadie. Capaz cuando esté Jesse la semana que viene. Basta Jesse, nos pongan el escritorio. Podés manejar la cosa para que nos pongan una mesita. Chau.